Anduvo, yo estaba preocupado, me dijeron, va, la gente Spilman a Olivo por la noche, yo digo, ¿no será que se encuentra con los cuatro perros estos gigantes? Y a los devuelven en una bolsa, ¿no? ¡Ay, por favor! Yo pensé eso, pobre, la gente Spilman. ¡Ay, pero no! La gente está aquí entero, ha superado a los perros del presidente Javier Milei. Gerardo. ¡Agente, agente! Buenas noches. Hoy no se realizó la habitual reunión de gabinete. Ah, claro, porque hoy es jueves. Los ministros se enteraron pocas horas antes, generalmente es los jueves ocho y media de la mañana, en el primer piso de la Casa Rosada, en uno de los salones cercanos a la jefatura de gabinete. Sí. El motivo era que hoy, a las tres de la tarde, efectivamente, el presidente con Karina Milei salían hacia Madrid, España, donde un ratito vamos a hablar de la agenda del presidente, que básicamente combina alguna relación con empresarios y un tema personal partidario que tiene que ver con Vox, el partido que conduce Santiago a Abascal. O sea, en términos institucionales no está planteada ni una reunión con el presidente Pedro Sánchez, ni tampoco con el rey de España. O sea, es polémico. ¿Está bien que el presidente use el avión presidencial y los recursos públicos para algo que no es del Estado, sino que es partidario de su movimiento libertario? Es polémico, es cierto. Tampoco, pero perdón, volviendo, ahora vamos hacia eso, lo voy a llevar hacia el tema de las giras internacionales del presidente, pero déjeme agregarle algo más. Tampoco estaba el jefe de gabinete, Nicolás Poce, que venía del Senado, ni la canciller de Ana Mondino, porque ambos viajaban a Estados Unidos. Ergo, no hubo reunión de gabinete, pero voy un poquito más atrás. Hace casi un mes que el presidente no participa de las reuniones de gabinete, ni tampoco hay reuniones de seguimiento de gestión. Que uno podría decir, las reuniones de seguimiento de gestión, voy a delegarlas en un jefe de gabinete, en otros funcionarios. Las reuniones de gabinete, hace casi un mes que el presidente no participa, y en muchos casos, se quedó en Olivos. No es que no estaba ni siquiera en el país, o que estaba en una actividad. Y es curioso porque, bueno, lo voy a decir, Tato, lo voy a contar. Personal, el jardinero de Olivos me contó algunas cuestiones que vamos a contar ahora. Lo mandaste al frente, acaban de echar al jardinero. Hay seis igual, pero digamos van a tener que buscar entre los seis jardineros que hay. El presidente está, vamos a decirlo de manera, con algunos problemas para conseguir el sueño, cosa que históricamente le pasa, lo pueden ver de manera fáctica en su actividad en redes sociales. Claro, que escribe a las dos de la mañana. Y está con relativa poca agenda oficial. Hay, por supuesto, una parte de la agenda que no se releva, o sea, que no se revela, digo, a los periodistas. Y en general está con poca agenda oficial. Las reuniones de gabinete son una parte. Parte de su agenda, sobre todo de las últimas dos semanas, se concentró en algunas charlas particulares, donde habló más como un conferencista que como un presidente. Y pocas reuniones bilaterales de alto impacto, o reuniones que uno podría decir, bueno, esto va para la tapa de un diario, tanto que hablamos del tema de las fotografías, ¿no? Y más es un gobierno que es bastante fotográfico. Y el relato de Milley tiene que ver con las redes y con las fotografías, con las imágenes. Los leones, bueno, todo un relato que acompaña imágenes de la figura del presidente como una especie de superhéroe libertario, ¿no? Una cuestión casi conceptual, o mucho más conceptual inclusive que terrenal. En las últimas dos apariciones puntuales del jefe del Estado, tómenlas, vean los discursos. Tanto en el discurso que hizo con empresarios hace poquito... En el CICIP. Exactamente. Bien, Leo, gracias por hacerme acordar. Y la que descubrió en el busto de Menem, tienen dos características particulares comunes esas dos presentaciones. En las dos se lo vio al presidente, y eso inclusive ya es comentario en Casa Rosada, con los sentimientos a flor de piel, vamos a ponerlo así. En una lloró, y en otra se molestó por el tema del atraso cambiario, que él da una explicación técnica, él dice que no existe, pero en ambos se lo vio como un poco más enfático en sus emociones, vamos a ponerlo en estos términos, que en otros campos. Lo traigo, porque si bien es un presidente que siempre se mostró, entre comillas, tal cual es, enfático en sus emociones, esto va de acuerdo a esto que les estoy contando de la falta de una agenda oficial, la no concurrencia de la reunión de gabinete, y los viajes del presidente, cuyo porcentaje muy alto se deben a cuestiones personales. Sí, o partidarias, ponele, ¿no? Que tienen que ver con los libertarios, con los liderazgos libertarios o de derecha, en términos del caso español. Sí, apoyo a gente que... Pero sí, no son agendas oficiales. Fíjense lo que es la agenda de España, ahora me meto un poquito con los viajes. Agenda en España, el presidente ahora está de viaje en este momento, su agenda arranca a las 4 de la mañana, de mañana, porque está llegando, o sea, partió hoy a la tarde. Fíjense, presenta su libro El Camino del Libertario, que no es el último, sino uno que hizo en campaña, el anterior, que hizo como diputado nacional. Perdón, donde en España aparecía con una solapa con datos falsos. Exactamente, y la editorial tuvo que cambiarlo. La editorial los cambió. Decía que tenía un posgrado en Estados Unidos que no tenía. En California. Exactamente. Eso es un tema personal de presidente. O sea, está presentando su libro, ¿no? No es una actividad oficial, entre comillas. La primera actividad oficial que tiene es recién el sábado, con CEOs de Empresas Españolas. Viajó, obviamente, con Karina Milei. Eso sí, podríamos decir, es una actividad de Estado, ¿no? Eso sí. Y es importante. Eso es importante. Ya después, a la tarde del sábado, ya se encuentra con el diputado y presidente de Vox, un partido de derecha de España, Santiago Abascal. Es un tema partidario ese, no es un tema oficial. Uno podría decir, bueno, quizás diputado, pero él ya ha participado en actividades partidarias, está como en el borde, por lo menos... No, no, pero no va a hablar del Congreso. No, no, no va a firmar un acuerdo entre los diputados libertarios vía el presidente. No, no. No, y además... Ni va a ver a Sánchez, ni va a ver al rey. Pero pará, además, es inmiscuirte en la política interna de otro país. Eso no se hace. Bueno, pero ya lo ha dicho en Estados Unidos. Sí, pero está mal. No, no, pero... Sí, pero no tanto. Con Trump. Sí, 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 con Trump, sí. Participar, sí, pero no en duda los abrazos con Trump, o sí. Sí, sí, él claramente mostró su apoyo a Trump. ¿En Estados Unidos? Sí. Bueno, está mal. Sí, está mal, está mal. Está mal. Sí, dale, perdón, Eli. No, no, digo, con este dato que vos estás dando de la previa del encuentro con Santiago Abascal, evidentemente lo que él hace es... La agenda, en realidad, tiene que ver con encontrarse con Abascal y participar de Vox. Pero lo que hace es colar alguna cuestión que justifique... Le armaron una reunión con empresarios españoles. Lo mismo pasó en un par de viajes a Estados Unidos. Lo mismo pasó, lo mismo que plantea ellos. Bueno, pero en Estados Unidos tenía un valor porque se juntó con... Un valor para el país porque se juntó con Elon Musk. ¿No? Que, bueno, es uno de los tipos más ricos del planeta. Pero acuérdate cuando fue a recibir la condecoración de la luz. Ahí no se juntó con nadie. En realidad, él fue por eso y después cuela algunas otras acciones que por ahí pueden ser buenas para el país. Sí, ahí el tema es el gasto del avión presidencial y toda esa movida, ¿no? Además, teniendo en cuenta la velocidad de la luz, podrían haberle mandado por rayos la condecoración y... No nos para dar tanto tiempo. Escuchen estos datos de los viajes del presidente. El presidente viajó. ¿Desde que es presidente? En seis meses, para hacer un corte. Viajó 26 días. Estuvo viajando 670 kilómetros por un poquito más de 650, en realidad, actualizado al día de hoy. Por día viajó como de acá a Vallablanca aproximadamente, como de Capital Federal de Vallablanca. Todos los días hizo más de 600 kilómetros desde que es presidente. Con lo cual te da que dio más de dos vueltas al planeta desde que es presidente y lleva seis meses nada más. A ver, haciendo un comparativo, habría que calcular con otros presidentes, pero debe estar cerca del récord del presidente Milley. Con lo cual, por supuesto, es un nivel de viaje muy, muy alto. Y para terminar, lo que se configura, y lo que yo creo que en parte está presentando el presidente, es ser una especie de gran divulgador de la sentencia derecha y de las ideas libertarias en el mundo. Y plantarse como una figura trascendental mundial sobre ciertas ideas del capitalismo y de las ideas de la libertad, por ponerlo entre comillas, en el planeta, y no tiene tanto que ver con la política doméstica y la gente institucional de un presidente. Él parece agente helio a todos, pregunto. ¿No da la sensación de que Milley es un hombre que se ha delegado gran parte de su rol? Él se dedica a la economía y a convertirse en un líder libertario. Se proyecta como gurú global libertario. Y como ministro de Economía. Eso sí, con Caputo. Sí, sin lugar a dudas. Hay datos concretos de esto. Cuando tuvo que echar a Omar Yacin de la Secretaría de Trabajo y lo anunció en un canal de televisión, no sabía el nombre y apellido de su secretario de Trabajo. No lo sabía. Y hablamos de un secretario de Trabajo, no estoy hablando del director general de Reforma del Estado, que, bueno, puede no conocerlo, pero su secretario de Trabajo no sabía bien el nombre de su secretario de Trabajo. Yo la única observación que haría con respecto a esto de los viajes y demás es, pensaba dos cosas. Por un lado, me gustaría que visite más el interior, porque no hace viajes adentro del país. No va a las provincias, claro. Una charla, creo. Eso sería clave. Una sola charla, sí. El litoral está absolutamente inundado. Sería bueno que fuera, por ejemplo, el presidente. Ahora, por otra parte, pensaba al mismo tiempo que antes tuvimos una presidenta que se mandaba a los diarios y los muebles en una vida. Sí, sí. Como... Sí, no, bueno. Lo que pasa es que todo el tiempo, si vas a comparar con el kirchnerismo, tenemos que decir que no se puede criticar nada. Sí, 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 ya lo sé. Lo que pasa es que, bueno, el kirchnerismo no está gobernando. Hablamos de una condenada versus a una persona que creo que no tiene ni denuncia, mi ley. No, no. Si la vara es eso, la vara es bajísima. Sí, sí, es cierto. Por supuesto que el país no es que... Es más, yo creo que... A mí me gusta que el presidente viaje por todos lados. No, es importante. A mí también. Porque lo ven, porque los inversores lo ven, porque ve el mundo. Sí, la plata tiene que venir de afuera, además. La plata tiene que venir de afuera, con lo cual a mí me parece que está bueno. Simplemente estamos señalando que no es prolijo que use el avión presidencial para algo que es en parte partidario, podemos decir, qué sé yo. Ya que está, podría ir a pedirle una reunión al Rey de España. Sí, claro. Un ratito. Bueno, pero por eso hace lo de los empresarios españoles. Sí, pero el presidente español también lo tiene que ir a ver. Sí. Aunque no te guste el presidente español. No, no, que tiene enormes diferencias. No importa. Andá un rato, saludate, sacás una foto. Son cosas que hay que hacer. Sí, claro. Porque si no parece que le estás escupiendo el asado al tipo. Es curioso la cantidad de días que ha pasado en viaje, Tato, ¿no? Casi un mes de seis meses de viaje es una novedad, por lo menos para mí. Es verdad porque...